Y la información de último momento de hora de la tarde da cuenta de el desmoronamiento de una de las alcantarillas más importantes que permite desaguar toda el agua acumulada sobre el canal de Virgen de la Merced y la mitad de Corral de Bustos hacia el este. La alcantarilla que se desmoronó hoy a la tarde está ubicada en la intersección de las rutas 11 y 12 a la altura de la curva que nos comunica con Camilo Aldao. Allí personal municipal de obras públicas con la supervisión también del intendente municipal, la gente de alumbrado público y la policía caminera están señalizando y vallando toda esa zona porque hay peligro de que también pueda ceder la carpeta asfáltica. Reiteramos este desmoronamiento de esta alcantarilla ocurrió hoy a las 3 de la tarde por la gran presión de agua de las lluvias que vienen precisamente acumuladas desde el canal Virgen de la Merced y arrastra también el agua de la mitad de Corral de Bustos hacia el este. La alcantarilla es una vieja alcantarilla que tiene un diámetro bastante reducido para la gran presión de agua que genera la masa hídrica amontonada y acumulada en Corral de Bustos y en los campos y eso ha generado la presión que provocó este desmoronamiento. Con este desmoronamiento, más allá de que hay peligro también del derrumbe de la carpeta asfáltica, permitió abrir esa alcantarilla en su diámetro y está desaguando mucho más rápido que lo hacía anteriormente. Lo que se calcula va a permitir que el sector de la calle Rosario y calle Catamarca pueda desaguar mucho más rápido que antes porque esa alcantarilla era de diámetro muy chico y permitir salir toda el agua iba a demorar mucho más tiempo. Los trabajos se están realizando en horas de la tarde y para la noche se pide precaución al transitar por esa zona. Reiteramos el cruce con la curva que nos comunica Camilo Aldao.